¿Cómo fue positivo el primer tiempo? Nos equivocamos en determinado momento cuando en lugar de buscar la salida como lo estamos haciendo en conjunto, empezamos un poco a tratar de individualizar el juego y salir con la pelota en los pies y ahí perdimos tres o cuatro balones y ahí le dimos un poquitico más de vida a ellos, producto de ellos el primer gol. Después un poco volvimos a armar como el equipo en conjunto y algún equilibrio hubo. Segundo tiempo me parece que poco a poco fue mejorando mucho más Brasil y nosotros fuimos decayendo, algo de los primeros 15 minutos de pronto rescatable, pero ya de ahí en adelante me parece que la superioridad sí fue muy grande por parte de ellos. Es un partido para aprender mucho, es un partido para saber de qué manera se juegan esta clase de partidos de élite. Creo que por momentos nosotros hicimos algunas situaciones, algo bueno dentro de lo que queríamos, pero también, y creo que la lección que nos queda es que los partidos duran 90 minutos y hay que seguir en esa constancia aún que se esté perdiendo. De pronto no perder los papeles como se perdieron después del segundo gol de ellos. Bueno, creo que hubo rasgos de buen juego en determinado momento y de mal juego en algunas, en algún momento del encuentro, sobre todo en la segunda parte. No hubo la constancia que normalmente queremos, o sea que sí, creo que, creo que podemos mejorar mucho más, creo que podemos mostrar muchas más cosas. Hay partidos que se juegan de esta manera y lógicamente también uno tiene que contar con que el rival que teníamos, pues lógicamente nos la hizo pasar bastante difícil. O sea que en ese sentido me parece que también un poco el jugar como jugamos, sobre todo en la segunda parte, se debe al buen juego que tuvo Brasil. Después, dentro de las situaciones que se dieron en la parte, pues las fricciones van muy normales dentro del fútbol. A veces se tiene que, se busca o se encuentran muchas situaciones como esta, sobre todo cuando son de jugadores de la clase como la que presentó, como la que presenta Neymar. Pero me parece que es una situación muy normal dentro del fútbol. Esto no es hablar de merecimientos, absolutamente nada. Yo hicieron cinco goles y no otro ninguno y ganaron 5-0 y ya. No se puede poner a hablar hoy sobre lo que pudo haber sido. De pronto, dentro de las otras, las situaciones para mí, para mí es aprender en todo. Aquí es qué clase de aprendizaje vamos a tener para que en los próximos encuentros nosotros no incurramos en los errores que hoy incurrimos. Hoy intentamos salir jugando de manera individual con un equipo que es muy agresivo. Hoy buscamos la manera de salir con mucho desorden al ataque y nos tomaron en contraataque dos o tres veces. Esas son las cosas que vamos a intentar corregir. Pues si vamos a seguir adelante, vamos a tener problemas. Pero me parece que este equipo no está para eso, está para otras cosas. En otros partidos lo he mostrado.